Hola y bienvenidos a este videotutorial, mi nombre es Brian Guayotuma. Ahora tocaremos este huayno muy popular en el Cusco, Balicha, se encuentra en mi menor. Iniciemos con la primera parte lentamente, acorde de mi menor. Lentamente. Siguiente parte. Siguiente parte. Voy a repetir la primera parte y la segunda parte en tiempo normal. Música. 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 La llamada Se va a repetir todo el tema Ahora vamos con la fuga Lento Si te ha gustado este video tutorial Dale like, suscríbete, saludos Y que tengas un buen día